Oye mi gente, ya tu sabes, este negro en la casa, estamos aquí en Sweet Toon Studio, en la bóveda secreta, estamos grabando un temita ahí con Nasha Glow, que si tú tú la, sentir tu calor un palito bien duro, ahí, Sweet Toon en la mezcla, chequecen eso pronto, ok, negro. Oye mi gente, esta Nasha Glow, aquí estamos cocinando un temita bien nítido, palperreo, y este aquí con negro, cuco, y ya tu sabes, espero que se lo, se lo gocen a fuego. No quiero reproche, entrega, hazme sentir tuya, dale mi baby, dale mi baby, quiero sentir tu calor, junto a mi, toda la noche.